Hola amigos, me llamo Cristian Pupov, soy entrenador del equipo Pitbulls de Bulgaria. Os voy a enseñar una técnica que a mi me gusta mucho, es un ataque de la espalda, un ataque de cuello y de pecho. Vamos a empezar de la espalda. Ahora, estamos en esta posición, yo tengo la espalda y estoy intentando atacar aquí, pero en esta situación voy a dejarle que se escape. Un poco y se dice, él va a escapar, pero aquí voy a mantenerlo, no quiero que su hombro esté en el suelo. Voy a tener mi pecho aquí, desde aquí me voy a apoyar en mi codo y voy a subir así. Vengo a mi rodillas y la levanto. Ahora, aquí voy a cambiar el agarre, así. Pongo el cuello, el pecho aquí y vamos atrás. Es aún mejor si puedo hacer su cabeza ser así. Y es muy poderoso este estrangulamiento. Esto también ataca el cuello muy bien. Una vez más. Por el otro lado, estamos aquí. Voy a quitar este gancho para que él pueda escapar. De aquí, estoy agarrando bien. Voy a poner el codo en el suelo, el derecho, me levanto y vengo aquí, así. Voy un poco atrás y pongo mi peso en su cara y en su oreja. Y es muy difícil resistir esto. Ahora, te voy a poner esto. Ahora se los voy a enseñar. Lo pueden coger también de aquí, es muy fácil. Ahora, cuando tienen esta posición, tengo el seatbelt, me voy atrás, pero no pongo los ganchos. Les voy a un poquitito de líder. Aquí. Ahora, otra vez. Voy a subir, le traigo aquí. Espero que os guste. Tengan mucho cuidado con esta posición porque es muy peligrosa. Esta muy bien para si cuando están luchando, MMA. Y la pueden intentar. Gracias.